Muchachos, ustedes saben a quién vine a visitar hoy. Tienen la más mínima idea, ¿verdad? Bueno, es una pequeña pista. Es un vatito muy bonito y tiene un caminar muy peculiar. ¿Ya sabes quién es? ¿No? Entonces acompáñame. Vamos a ver cómo nos recibe. Me estoy escondiendo detrás de mi coche para que no me vea este cuate. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Pero no me ha visto. ¡Jefazo! 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 No, no, aquí estoy yo. ¿Cómo estás, gordo? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto ver... ¡Jefazo! ¿Cómo estás, gordo? ¡Qué gusto ver... ¡Jefazo! ¿Cómo estás, jefazo? ¡Qué gusto verte! Yo lo sé. Yo también te extrañé mucho. ¡Ay, mi chiquito hermoso! ¡Ay, mi jefazo! ¡Jefazo! ¡Qué gusto verte, jefazo! Yo lo sé. Oye, qué guapo estás, jefazo. Le decía mucho que no te veía. ¿Eh? Pues, muchachos, como se lo prometí, ahora voy a llevar a jefazo a la veterinaria para que le pongan sus últimas dos inyecciones en contra del gusano de corazón. Y ya con eso, esta cosa, ya no va a tener ningún bicho así feo en su corazoncito. ¿Te le gusta esa idea? ¿Te gusta esa idea? ¡Ah, sí, sí, sí! Es que me encanta la idea de no tener bichos en mi corazón, señor! Es la cosa más... O sea, no me he olvidado este güey. Yo lo sé, mi amor, yo lo sé. ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto verte! Entonces, ¿qué onda? ¿Me convence la veterinaria? Sí, vámonos. ¡Jefazo! ¡Jefazo! Vamos, ya llegamos al doctor. Ya llegamos. Sí, despacito, despacito. Eso es, mi jefazo. ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Vente, gordito, vamos. Tenemos que pesarte primero, jefazo. A ver, oye, quieto, quieto, quieto. A ver, ¿cuánto pesas? ¡Uh! ¿Pesas 20 kilos? Eres un gordo. Oye, jefazo, te vas a quedar aquí dos noches. Oíste, gordito, porque la inyección es muy fuerte y tienen que monitorearte. Pero todo va a estar bien. ¿Sí? ¿Te portas bien? ¿Sí? Muchachos, ya pasaron un par de días. Estoy aquí en la veterinaria para buscar al pequeño jefazo. Porque ya al final ya acabó con su tratamiento para el gusano, el corazón. Realmente estoy muy, muy feliz. Entonces, ¿qué onda? ¿Me acompañas por este gatito? ¿Sí? ¡Vámonos! ¡Jefazo! ¡Jefazo! ¿Sabes, le hizo palita de la cabeza? Oye, te portaste muy bien. ¡Ay, esa huevosía! ¡Vente! ¡Jefazo! ¡Jefazo! ¡Ay, Dios mío! ¡Jefazo! ¡Vámonos! ¡No, jefazo! ¡Ve todo lo que hiciste, jefazo! ¡Jefazo, ya no vamos con tu papá! ¡Ya no vamos con tu papá! ¡Listo, jefazo! ¡Jefazo, despídete de mí! ¡Te me apoyas mucho! La próxima vez que vaya a la playa, voy a visitar. ¿Sí? Te quiero mucho. Con tu papá me estás en muy buenas manos. Tus papás son increíbles. ¿Sí? Cuéntate bien, mi jefazo. Muchachos, pues, se fue jefazo. Muchachos, pues, se fue jefazo. Híjole, se me estrujo el corazón. Es un perrito que se ganó mi corazón y estoy seguro que se ha ganado el corazón de millones de personas. Así que, pues, gracias. Ya jefazo acabó con su tratamiento. Jefazo ya acabó... Pues, sí, con el tratamiento del gusano de corazón. Y, pues, bueno. Tiene una buena vida. Sus papás son excelentes personas. Personas muy dedicadas. Y, pues, lo quieren y lo aman y lo protegen muchísimo. Entonces, lo único que tengo que decirle, muchachos, es gracias. Le cambiamos la vida, jefazo. Y, pues, todo es posible. Gracias. Gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Ah, Dani. Muchas gracias por mis chilitos. Están sensacionales. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Y a todos, los quiero mucho.